Por favor, vamos a relajarnos en este día lunes. Necesitamos. Vamos hacia la cocina. ¡Epa! ¿Cuál es el menú del día de hoy? ¿Por qué queremos comer? Buenos días. ¿Qué comemos hoy, mi estimado Rodri? Me parece muy raro ver la chiche sin su bigote. Sí, vamos a ver mucha gente también en el gozo. Por suerte... Crece. Lo he tocado antes de que se haya quitado. Mucha, mucha suerte. Además, hice guisado para 100 personas. Sí. Eso es cierto. Eso ya es abundante. No, claro, pero fue un acto... Un fin de semana lindo. ...de solidaridad. Hay que rescatar. Entonces, por eso, para mí, es muy bueno. Arrancamos con todo este lunes. ¡Qué bueno! Vamos a hacer una rica sopa crema de calabaza. Para despedir el invierno, última semana de invierno. Así mismo. Está fresquito, está fresquito para ya hacer calor. Entonces, dije, ¿por qué no comer una sopa crema de calabaza? Me parece una muy buena. ¿La calabaza grande o el calabacín? No, la tipo... Calabacín. Calabacín, que a mí me gusta mucho más en cuanto a que es un poquito más dulce. Y daba más color. Ok. Antes que me olvide, perdón, chicos. ¿Qué te olvidaste? Ahí ya está. Perdón. ¿Qué pasó? Cuidado. ¿Qué hiciste? Microtones. 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 Vamos a hacer unos crotones hoy. Sí. Justito a tiempo. Sí. Bien. Una cucharada de manteca, ajo en polvo, cebolla en polvo, sal y pimienta. Y al pancito. Ese es el pan de sándwich. Ese es el pancito, el pan de sándwich. Cortado cuadraditos. En cubitos cuadraditos. Pan de milagros. Bueno, ahí en la imagen parece muy oscuro, pero acá está bastante churro. Bueno. Le dejo acá un ratito que se vaya enfriando. Eso para acompañar tu sopa crema. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra sopa? Sí. Rapidito. Calabacines, yo ya lo herví con un medio cubito de caldo, una cucharada de manteca y sal. Ok. Lo dejé ahí, ya está blando. Vamos a quitar el jugo, vamos a procesar y de a poco vamos a ir agregando si necesitamos más consistencia. ¿Y qué más necesitas? ¿Y qué vamos a necesitar para esta sopa crema? Porque le vamos a acompañar, porque al hacer sopa crema en realidad, se le hicimos sopa crema, a la cremosidad de la propia hortaliza. Ok. Pero puede ser también, podemos agregar una bechamel. ¡Uh, sí! ¡Bechamel! Bueno. ¡Chilita, leche! ¡Bechamel! Bueno, leche, harina, manteca. Ok. Para nuestra bechamel, partes iguales, harina y manteca y leche en cantidad, lo que necesitemos. Ok. Si queremos más consistente, menos leche, más líquido, más leche. Bien, correcto. Cebolla, porque vamos a tener un saborcito, cebolla, en este caso hice medio así en pluma, voy a caramelizar la cebolla, ya le muestro cómo, y también un rico queso cremoso para que se vaya fundiendo. ¡Qué rico! Así que quédense atentos porque hoy arrancamos con todo lunes. Muy bien. ¡Chil, Ferchu! Muy bien. ¿Y qué nos contás? Y si ustedes quieren agregarle algo más a esta sopa crema. ¿Qué cosa le podemos agregar? Un huevito. ¡Uh! Un omelette, ¿por qué no? ¿Verdad? Un huevo frito, un omelette, o para la media mañana, mientras te vas haciendo tu almuerzo. Un huevo pochén en medio de nuestra sopa crema. También puede ser. Bueno, tienen que ser, obviamente, de los huevos San Carlos, de la granja, a la cocina, a la frescura y al sabor, son los protagonistas de cada plato. Cuando hablamos de los huevos San Carlos, que son nuestros tesoros naturales, cuidamos cada paso para llegar a tu hogar. Ya sea revueltos, cocidos, fritos, pasados por agua, sabemos que cada persona los prefiere distinto. Lo que se mantiene es la calidad y frescura de un buen huevo. Por eso, desde Huevos San Carlos, cuidamos cada detalle para llevarte los más exquisitos huevos. Huevos San Carlos son más naturales, así que enseguidita empezamos a hacer nuestra sopa crema, entonces, señor Rodríguez. Así mismo, Fer. Ya en breve nomás le muestro, así que estén atentos. Cebolla, leche, manteca, harina y, obviamente, nuestro calabacín. O puede ser zapallo tipo calabaza. También puede ser el clásico zapallo. Y un rico queso, así que atentos.